La cuenta regresiva ha comenzado. Este 20 de febrero el expresidente Juan Orlando Hernández enfrentará a la justicia estadounidense en un juicio de impacto, acusado por tres delitos relacionados con el narcotráfico. La expectativa se centra en quienes participarán como testigos de la Fiscalía en el juicio que ha acaparado la atención de Honduras y el mundo. Es muy importante reflexionar en las implicaciones que va a tener en Honduras, implicaciones que trascienden a Juan Orlando Hernández, precisamente por el carácter estructural del fenómeno de la corrupción y el narcotráfico, como esto está arraigado en la política y la necesidad de, a partir de toda la información que se debe en este juicio, reducir esa brecha de impunidad, porque al final es precisamente el carácter estructural de esa impunidad lo que nos tiene a todos pendientes de un juicio que se desarrolla fuera del país. Para el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Rafael Canales, el ex gobernante tiene mucho que perder. No tuvo un revés en sus solicitudes y peticiones al señor juez Castel, en la cual se le negó la prórroga de 90 y de 180 días para que pudiera haber alguna revisión de información confidencial que ha estado presentando la Fiscalía, la cual es un revés, creo, para la defensa. La naturaleza de los cargos y la investidura política que utilizó Juan Orlando Hernández revela también el recurso político y económico que destinó Estados Unidos para llevar a cabo este juicio. La naturaleza del sistema jurídico de Estados Unidos, un sistema de derecho común con lo cual el jurado tiene un papel importante y lo va a tener, pero más allá de cómo el contraste de narrativas entre la Fiscalía de Estados Unidos y también la defensa del expresidente van dirigidas a persuadir al jurado, lo cierto es que el gobierno de Estados Unidos ha movilizado una cantidad de recursos importantes, no solo recursos económicos, una inversión política para que este juicio ocurra y en el que además hay precedentes que marcan la pauta, el destino que puede y que seguramente va a enfrentar Hernández. Las estadísticas no son favorables para el expresidente, según este analista. Las estadísticas es casi cero a favor de la presunción de inocencia o no culpable, que es lo que el jurado al final puede determinar. Yo creo que la defensa va a buscar convencer, aunque fuera uno de los 12 jurados, a fin de que este juicio o se repita o se anule. El juicio de Estados Unidos contra Juan Orlando Hernández se extenderá por lo menos tres semanas. Alex Lainez, TN5 Dominical.